Aunque digas lo que digas, lo mismo me da Yo siempre he sido aquel mismo, yo mismo seré No cambio por cualquier cosa, si no vale nada Y si es mucho lo que vale, lo mismo me da No cambio por cualquier cosa, si no vale nada Y si es mucho lo que vale, lo mismo me da La verdad es que aunque ha vivido en mi proceder No recuerdo haber fallado a mi rectitud De mi padre la nobleza y el carácter del Hoy es mi mejor herencia y esa es mi virtud De mi padre la nobleza y el carácter del Hoy es mi mejor herencia y esa es mi virtud Y este es mi consejo, mi mensaje Cosa que me hace vivir seguro Ay no sentime nunca más que nadie ni tampoco menos que ninguno Entonces no entiendo por qué razón Les tratan de envidia que vive sabroso Y eso es pa' que sepan también, también Que bien amargao vive el envidioso Y eso es pa' que sepan también, también Que bien amargao vive el envidioso Y allá en el barrio Simón Bolívar Mi recordado Alex Rosado La gente del doctor Fue en sierras de luz Y con la misma bendición Para el Pink Martínez Y el Nene Martínez Y su estrellita de la buena suerte Como dice el autor en aquella canción Solo soy de mi Dios Y el medio de mi destino Con los pies en el suelo Y humilde soñador Ese es un mandato Y así es como yo vivo También tengo defecto Soy un ser humano Como Vindalba Ceto Esa es mi condición Al amigo respeto Y le pierdo la mano Si veo que atraviesa Una mala situación Al amigo respeto Y le pierdo la mano Si veo que está pasando Una mala situación Y no espero Que me retribuya Alguagüe Por puro sentimiento Ay, se agradeció o no Es cosa suya Lo hice y eso me tiene contento Se agradeció o no Es cosa suya Lo hice y eso me tiene contento Darío Colomino Guisardo Bustillo Marranquilla La gente del Tigre Marranquilla 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 Gracias.